Deme a mi bebé, por favor. Tranquila, tu bebé está perfectamente bien. Solo vengo a hablar contigo. Tu hija merece una mejor vida, ¿no lo crees? Mira, Angie, yo puedo darle una vida excelente a tu hija. ¿Por qué quiere quitarme a mi bebé? No, 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 quitarte no. Solo ayudarte. Si no quieres darme a tu hijo por las buenas, me voy a mandar a un orfanato y a te echarte a la calle. Te propongo un trato. Tú podrás estar cerca de ella siempre. Jamás le podrás decir que eres su madre. ¿Por qué es tan cruel? Usted tiene al suyo. ¡El mío está muerto! Felicidades, hija, por tu compromiso. Angie, sí, dígame, mi niña. Sirve más vino. Sí, claro. Ay, mi chamaca se va a matrimoniar. Bueno, ¿y tú qué haces ahí, parada? ¡Te di la indicación! Pero... ¿Qué hiciste? ¡No perdoní que nada, gata, estúpida! ¿Puedo pasar? Ya te pasaste. ¿Para qué preguntas? Te hice un regalo. Y me haría muy feliz que lo usaras el día de tu boda. ¿En serio pasó por tu cabeza de olmeca que yo iba a usar esta garra el día de mi boda? No cabe duda que eres más corriente de lo que pensé. Sus papás la han consentido mucho. Si yo lo hubiera educado, otra cosa sería. No me vuelvas a alzar la voz. Estoy harta de los maltratos de Andrea. Le voy a decir la verdad. Cállate, Angie. Te vas a arrepentir. ¿Me vas a explicar en este momento de qué estás hablando? Yo soy tu madre, Andrea. ¡Cállate! Yo no soy hija de una maldita india asquerosa. ¡Entiéndelo! Vamos a la iglesia que ya me quiero casar contigo y largarme de aquí. Pero antes te tengo una sorpresa. Felicidades, mi amor. ¿Qué haces aquí, estúpida? Mi amor, entiende. Yo nunca voy a aceptar que soy hija de una gata bajada del cerro. Es increíble cómo le puedes hablar así a tu propia madre. Por esto me doy cuenta que no eres la mujer con la que quiero estar. Gustavo, tú no me puedes hacer esto. ¿Sabes por qué? ¡Mírame! ¡Soy hermosa! ¡No me estúpidas! ¿Cómo está mi bebé? Tu bebé está hermosa. De hecho, no sé en quién sacó lo bonita. Deme a mi bebé, por favor. Tranquila, tu bebé está perfectamente bien. Solo vengo a hablar contigo. Por favor. Por favor, no me va a echar del trabajo. Lo necesito. Necesito el trabajo. Justamente vengo a hablar contigo. Tu hija merece una mejor vida, ¿no lo crees? ¿Qué está insinuando? Mira, Angie. Yo puedo darle una vida excelente a tu hija. Las mejores escuelas. Ropa, viajes. Cosa que en tu vida podrás darle. Ni trabajando toda tu vida podrás dárselo. ¿Por qué quiere quitarme a mi bebé? No, no, no. Quitarte, no. Solo ayudarte. Si no quieres darme a tu hijo por las buenas, voy a mandar a un orfanato y a te echarte a la calle. Te propongo un trato. Tú podrás estar cerca de ella. Siempre. Jamás le podrás decir que eres su madre. ¿Por qué es tan cruel? Usted tiene al suyo. ¡El mío está muerto! Y ya, mejor decidete. Porque estoy perdiendo mi paciencia. O más de un bebé habría que llevarle pan y café. No le vaya a hacer daño, ¿sí? Por favor, deje de abrazarla. Pero no le haga daño. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Voy a llevarla con su madre. Y ya estás advertida, ¿eh? Si abres la boca, la niña pagará las consecuencias. Ya, 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 ya. Salud por los tortolitos. Felicidades, hija, por tu compromiso. Gustavo, bienvenido a la familia. Ay, hija, muero de ganas de verte ya en tu vestido blanco. Ay, yo también, mami. ¿A poco no tengo al novio más guapo del mundo? Te amo, chaparrita. No me vuelvas a decir chaparrita. Ya te he dicho que se me hace un apodo muy naco. No pensé que te molestara tanto. Angie. Sí, dígame, mi niña. Nosotros pensamos diferente. Sirve más vino. Sí, claro. Ay, mi chamaca se va a matrimoniar. ¿Cómo quisiera festejar con ella este momento tan importante? Bueno, ¿y tú qué haces ahí parada? ¡Te di una indicación! Mira. Lo que hiciste. ¿Cuál perdón? ¿Y qué nada, gata estúpida? Andrea, No fue su culpa. Después te compró otro. No, es que no es el vestido. Es que está inútil. No sabe hacer nada y lo poco que hace lo arruina. Andrea, por favor, querida, compórtate. Es tu pedida de mano, por favor, compórtate. Hija, no te preocupes, yo me encargo. Escúchame, vuelves a cometer un error y te largas patitas para la calle. ¿Me escuchaste? Sí, mi niña, pero por favor suélteme, que me lastima. Ya, suéltala. ¿Qué te pasa? Mi amor, perdón, es que perdí la cabeza, ya sabes. El estrés de la boda y... ¿Estás bien? ¿Segura? ¿Sí? Angie, te largas a conseguir algo para limpiar tu desastre, ¿cúrla? Bueno, sigamos festejando. Exacto. Salud. Salud. ¿Qué les parece? Ahorita que traigan más las copas, Ahorita que traigan las copas, claro. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Mi niña, te hice un regalo y me haría muy feliz que lo usaras el día de tu boda. A ver, en primer lugar, ya te he dicho que no me digas mi niña y en segundo, ¿un regalo? A ver, déjame adivinar. Seguramente es uno de esos centros de mesa horribles que la gente precaria como tú se lleva a sus hogares. No. Te... Le hice un velo. Me quedó re chulo. Ay, no. Ay, no, no, no. ¡No! ¿En serio pasó por tu cabeza de olmeca que yo iba a usar esta garra el día de mi boda? No cabe duda que eres más corriente de lo que pensé. Pero se lo hice con mucho cariño. Ay, ya, no sea ridícula. Llévate esa porquería de mi cuarto, ¿sí? Y lárgate que me estás quitando el tiempo. ¿Qué? ¿No me escuchaste? ¿Tengo que hablarte en la agua, tú para que me entiendas? Sus papás la han consentido mucho. Si yo lo hubiera educado, otra cosa sería. No. me vuelvas a alzar la voz. Y mucho menos te atrevas a volver a hablar de mis padres y de cómo me educaron. Pues estoy diciendo la verdad. Se ha convertido en una mujer vanidosa y prepotente. ¿Qué carajos te estás haciendo, Andrea? Esta gata igualada se atrevió a alzarme la voz. Pero esto no te da el derecho a pegarle. Joven, no se preocupe. Yo me lo gané a pulso. Si no le hubiera contestado ni dicho nada. Esas actitudes las vas a tener que cambiar o si no, atente a las consecuencias. ¿Entendiste? ¿Cómo te atreves a ponerte en mi contra y defender a esta India Guarachuda? ¡Ella! También es un ser humano y merece respeto. ¿Estás bien? Sí, gracias. Vámonos, Angie. Necesitas aire. Maestita gata, te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. Igual de ahí nos vamos a Santorini. Estoy harta de los maltratos de Andrea. Le voy a decir la verdad. Cállate, Angie. Te vas a arrepentir. ¿De qué estás hablando? ¿De qué verdad? ¡Hablen! Si dices una sola palabra, te juro por Dios que te vas a arrepentir. Ya no le tengo miedo y le voy a decir la verdad a mi hija. ¿A tu hija? Ay, por favor, Angie. Tu hija murió cuando nació. ¡No seas estúpida! ¿Me vas a explicar en este momento de qué estás hablando? Así es. Yo soy tu madre, Andrea. Y el señor Guillermo prometió darte todos los lujos y que podía quedarme cerca de ti. Pero como estoy harta de tus maltratos, quiero que sepas que yo soy tu mamá. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Guillermo! Eres... Eres un estúpido. ¿Cómo... ¿Cómo me pudiste haber hecho esto? ¿Me mentiste todo este tiempo? Y además, yo cuidé y amé a la hija de una criada. Ya cálmate, Paty. Todo tiene una explicación. No. Todo lo hice por la herencia. Era la única salvación. No. No, no, no. Seguramente a todos esto es una mentira y tú te lo inventaste porque quieres arruinarme la vida. ¡No! Maldita india. ¡No, hija! ¡Créeme! Estoy cansada de que me trates injustamente y tan cruel. ¡Cállate! Yo no soy de una maldita india asquerosa. ¡Entiéndelo! Por favor, un hijo jamás le pegaría a su madre. No vuelvas a decir algo así. Yo no puedo ser hija de una criada asquerosa inmunda. Toda mi vida lo callé y si no dije nada fue por quedarme cerca de ti. Escúchame bien lo que vas a hacer maldita asquerosa. Te vas a largar de esta casa y en tu miserable vida vas a volver a decir que soy tu hija. ¿Me entendiste india asquerosa? ¡Lárgate maldita asquerosa! ¡Lárgate! ¿Qué pasa Angie? ¿Estás bien? Me corrió me corrió mi hija. ¿Cuál hija? Andrea. Andrea se acaba de enterar que yo soy su mamá. ¿Qué? ¿Cómo permites que te trate así? Voy a hablar con ella. No, 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 por favor, no. No compliques más las cosas. Mañana es su boda y no me gustaría arruinarlo. Pero lo que sí me gustaría es que Andrea recapacite y que me vea como su madre o como una criada. Angie, te conozco muy poco pero estos ojos me dicen que tienes un corazón muy grande. Ven, vamos a mi casa. Joven Gustavo, usted es muy bueno conmigo. Muchas gracias. No tienes que agradecer nada. No sabes lo que daría por tener una familia, una madre como tú. ¿No tienes mamá, familia? No. Mis padres murieron en un accidente. Al poco tiempo también mi abuela. A veces me siento solo pero eso no importa. Se me acaba de ocurrir un plan. ¿Qué? Acompáñame y te lo cuento en el camino. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Vamos. Bien, vamos. Por acá. Por acá. Vengo a que me firmes estos papeles. ¿Qué haces aquí, mentiroso? ¿Y de qué papeles estás hablando? Ahora que sabes que eres la hija de una criada, no vamos a permitir que te quedes con la herencia de la abuela Joaquina. Qué ingenuo si tú y mi mamá creen que voy a renunciar a mi herencia. Ese dinero que dejó la abuela Joaquina es mío. Firma, estúpida. Te vas a arrepentir. ¿O quieres que les diga a todos los del club que eres hija de una india? Haz lo que quieras, ya no me importa. Con mi dinero me puedo largar a donde yo quiera. Irme lejos, a París, a España. Tú no vas a hacer nada. Firma. ¿No? ¿Cómo se ve que sacaste el cobre de la india de tu madre? Firma. Suéltame o voy a gritar que me estás secuestrando. Firma. Lo voy a hacer. ¡Firma! Voy a gritar. ¡Ay, qué... ¡No! 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 Estúpido. Mi amor. ¡Ay, mi amor! Pero qué guapo te ves. Tú también te ves guapísima. Bueno, vamos a la iglesia que ya me quiero casar contigo y largarme de aquí. Espera. Pero antes te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. ¿Por qué? ¿Y esta manita? Felicidades, mi amor. ¿Tú qué haces aquí, estúpida? ¡Basta, Andrea! No voy a permitir que le hables así a Angie. Mi amor, entiende. Yo nunca voy a aceptar que soy hija de una gata bajada del cerro. ¡Cállate, Andrea! Es increíble cómo le puedes hablar así a tu propia madre. Con esto me doy cuenta que no eres la mujer con la que quiero estar. ¿Qué? No, 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 no. Tú no me puedes dejar plantada. Así que ve y métete a esa iglesia. Y espero que esta experiencia te sirva para que entres en razón. Vámonos, Angie. Gustavo, tú no me puedes hacer esto. ¿Sabes por qué? Mírame. ¡Soy hermosa! Vámonos. ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Vuelve acá y métete a esa iglesia! ¡Gustavo! ¡Maldita India, te odio! ¡Somos estúpidos! ¡Somos unos malditos! ¡Ah! 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 ¡No, venga! ¡No, venga! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Mi pierda! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Mi pierda! ¡No! 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 ser lo suficientemente humilde para evitar que la arrogancia te ciegue, pero lo bastante digno para no permitir que te humillen.